A todos ustedes, amiguitos, les gusta jugar, cantar y bailar. Yo me sé una canción que les enseñará las tres cosas. Escuchen. A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar. Agarrados de las manos, demos vueltas al compás. A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar. Agarrados de las manos, demos vueltas al compás. A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar. Agarrados de las manos, demos vueltas al compás. A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar. Agarrados de las manos, demos vueltas al compás. Agarrados de las manos,Ayuda y a bailar. Gogiú es el shock. Amor, sin tu sentirme cuenta de las manos. Gracias.